El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha visitado el Hospital Universitario de Marrakech, donde se recuperan decenas de heridos por el devastador terremoto que azotó el pasado fin de semana en la región del Alto Atlas. Tras varios días de silencio y ninguna aparición pública, el monarca se ha dejado ver por primera vez después del desastre natural que sacudió Marruecos e incluso ha donado sangre para las víctimas. El último balance oficial arroja una cifra de 2.901 fallecidos, mientras que el número de heridos asciende hasta los 5.530. Los servicios de emergencia de Marruecos continúan desplegados en las zonas damnificadas, hasta donde solo han podido acceder equipos enviados por cuatro países, puesto que Rabat no ha aceptado la ayuda ofrecida por otros gobiernos, alegando razones logísticas.